Diréis, joder, ¿cómo está poniendo al autor y al libro? No lo voy a leer en la vida. Sí, leedlo. Es un libro que a mí me ha gustado mucho leer y da muchos datos y es muy interesante, pero es que no da soluciones. Es como la tampa de la diversidad de Bernabé. Es un libro que te puedes leer y que puedes no leerte y que te vas a quedar igual, porque no aporta, no aporta nada. Solo señala y describe cosas que son de sentido común, pero no va más allá. Hoy voy a hacer una reseña de este libro, La Más Enfurecida, de Douglas Murray. Es un libro bastante polémico, sin duda. Bueno, el autor es homosexual, entonces claro que trate este tipo de temas es como la Inquisición le quiere crucificar en medio de la vida pública. Yo me he leído el libro sin prejuicio, porque a mí me da igual a la hora de que me cree interés un texto, me da igual a la ideología de la persona. Bueno, acusan de conservador, yo me he leído el libro y obviamente es conservador. O sea, ya no es lo que pongan en internet de él o no, tú te lees el libro y es un tío que es un conservador. O conservador con influencia liberal, diría yo incluso. Luego la gente me dirá, ¡oh, él mismo ha dicho! No lo sé, no he visto más vídeos de él, lo primero que sé de él es lo que he leído y lo que he podido buscar en internet, que le criminalizan bastante al hombre. Como digo, después de leer el libro sí que puede decir que sus planteamientos sí son de crítica a todo, para mí el pensamiento único del sistema, en plan todo el postmodernismo, etcétera. Él habla de máximo cultural, pero bueno, él, que yo estoy totalmente en contra de ese término, él denuncia eso y bueno, hace descripciones de cosas que pasan, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, que yo algunas las desconocía, otras sí las desconocía. Y bueno, en ese sentido es interesante porque da muchos datos y pone muchos ejemplos reales, pero también hay que decir que en algunos momentos hay cosas que dice que he ido a comprobarlas y a ver si es terrible lo que él narra, o sea, el problema sí que es terrible, pero no es tan exagerado como él lo cuenta. Por lo menos desde España, que habrá gente que me diga, pero es que si buscas desde Inglaterra... Vale. Pero yo me he metido en incógnito aquí, poniendo en Google las palabras que él dice, por ejemplo, de arte europeo, de hombre blanco, de hombre negro, de arte africano, las cosas que dice, y sí que es verdad que posicionan cosas de... Bueno, pones arte europeo y te salen cuadros de gente negra, o sea, estamos hablando de arte, de unos siglos donde pues no había ni muchos artistas negros aquí en Europa, ni muchos cuadros sobre ellos, como es lógico en esa época. Entonces pues es un poco raro. Si pones hombre blanco, es verdad que hay imágenes que te salen de hombres que no son blancos en la primera página de búsqueda. Sin embargo, si pones hombre negro, sale todo el mundo negro, obviamente, y cosas así. Pero el orden que él pone de los cuadros y de las cosas, de no sale hasta la no sé cuánta fila y la no sé cuál página, no es tan exagerado como él lo cuenta. O sea, sí es verdad que pasa, pero no tan exagerado como él lo dice. O sea, hay que ser honrados. Voy a decir primero las críticas y luego voy a otra crítica que hago, aunque no me quiero meter en detalles tampoco, es el tema de la visión que da de que esto es el marxismo cultural y como si fuera cosa del marxismo, lo cual a mí me da bastante rabia. Entonces voy a leer, lo tengo por aquí apuntado, voy a leer las veces que habla de ello y que a mí me parece que está en un grave error. En un grave error. Aparte de las soluciones que da, que ahora después la comentaremos también, no sé qué soluciones son esas, para mí eso no son soluciones de nada. El marxismo encontró en la política identitaria y la interseccionalidad una prole ideológica que parecía satisfecha de habitar un espacio trufado de contradicciones absurdos e hipocresías. ¿Cómo que el marxismo? Es que esto del marxismo cultural es un término ya acuñado por minicino, etcétera, o minichino, como se diga, que precisamente recoge las tesis de Kluskar, que era marxista, y para mí las pervierte y le pone ese nombre para criminalizar al comunismo. Pero es que lo que está aceptado hoy en día y ese marxismo es el revisionismo más putrefacto y es precisamente quitarle toda la esencia que pueda tener el marxismo revolucionario y convertirlo en algo dócil para la burguesía. Algo asumible para ella. Entonces este tipo de posicionamientos a mí me repatean porque no tiene nada que ver con el marxismo. De hecho, él mismo luego se pone a criticar, bueno, a criminalizar la experiencia soviética, por ejemplo, y claro, lo que él critica a los soviéticos es justo lo contrario de lo que está diciendo aquí, por lo tanto, me parece bastante incoherente. Y que él no sigue las modas y los dogmas de la inquisición y todo esto, pero sí sigue los dogmas del anticomunismo. Entonces, pues no, eso no me parece bien. Sigo leyendo. Nadie parecía saber muy bien cuántos segundos de ovación habría sido correcto dedicarle a una mujer tras galardonarla por su valor. Está hablando de que sale una mujer hablando y hay una persona que está aplaudiendo, está aplaudiendo a todo el mundo y hay una persona que se sienta un segundo antes o dos que el resto de gente y le linchan a más no poder, ¿no? Vale, pues ese suceso para él, fíjate lo que dice, fíjate lo que dice después. A lo mejor las normas de etiqueta del poliburo soviético habrían sido útiles a este respecto. Y es como, ¿por qué mete esto? ¿Qué tiene que ver el poliburo soviético con esta inmundicia? Si esto no existía cuando existía, cuando existió la unión soviética esto ni existía. La gente dirá, mentiroso, de hecho tienes un libro que dice es que se inicia. Bueno, es que para mí la unión soviética deja de ser socialista en el 56, ya lo sabéis. La primera crítica que se hace al cosmopolitismo, que para mí es el precedente de todo esto, que la gente me dice, oh, el cosmopolitismo surge después, ha adelantado, no sabe que no, es que lo del cosmopolitismo para mí es el inicio de todo esto. Para mí y para más gente, no es una cosa solo mía. Pero lo que es la unión soviética posterior, aunque existiera este tipo de cosas, a partir de la escuela de Frankfurt, etc., no era lo hegemónico. Lo hegemónico empieza a ser a partir de mayo del 68 francés, que es lo que defiende Michel Kluskar en sus libros. Todo esto, de verdad que no entiendo, este ataque así, no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. O sea, yo me estaba leyendo y decía, no tiene ningún sentido. Bueno, vamos al siguiente. Hay otros dos más. Pon post-it, te lo hará todo mucho más fácil, y estos post-its son un poco flojos, aquí, aquí estamos. Pero si la ausencia de discusiones serias y la presencia de contradicciones bastasen para detener la nueva religión de la justicia social, ésta nunca habría llegado a irrumpir. Quienes creen que este movimiento acabará desinflando esa causa de sus contradicciones internas pueden esperar sentados. Yo creo que contradicciones tienen, hay que aprovecharlas, pero hay que buscarlas, o sea, hay que reaccionar y confrontar a esto, ¿no? Es mi opinión. Él dice, en primer lugar, porque no tienen en cuenta la subestructura marxista de gran... ¿Qué subestructura marxista? ¿Qué subestructura marxista? No lo dice en todo el libro. ¿Cuál es la subestructura marxista? No existe. No existe. Es, de verdad, es como los reyes magos. No existe. O sea, por favor. Y si de verdad él cree que esto existe, que lo diga un libro de casi 400 hojas y lo dice, pero no lo desarrolla. ¿Cuál es esa subestructura marxista? No hay subestructura marxista. Lo que hay es capitalismo. Y esta ideología es una ideología que surge precisamente en un momento dado de desarrollo del capitalismo. Es que no tiene nada que ver con el marxismo. Absolutamente nada. Entonces, estas cosas me enrabietan bastante. Continúo, porque hay más. Voy a leer otro más. Aquí hay más. El objetivo constante a los activistas de la justicia social en relación de cada uno de los asuntos que hemos tratado en este libro, y cita los asuntos, ha sido presentado como una fuente de agravios y defenderlos de la manera más incendiaria posible. Su deseo no es remediar, sino dividir, no aplacar, sino inflamar, no mitigar, sino incendiar. Una de más, atisbamos aquí los restos de la subestructura marxista. Es que toca tiene la moral. Vamos a ver, vamos a ver, que el marxismo, ¿vale?, analice la contradicción, bueno, en general, pero bueno, en este caso, la contradicción capital y trabajo, que haya clases, ahí está describiendo una realidad material que existe en las clases sociales y que hay una lucha de clases. También desarrolla desde la perspectiva de clase qué es el Estado, ¿no?, como instrumento de opresión de una clase sobre otra. Pero eso no se lo inventa el marxismo, como este tipo de teorías que son inventos, que es algo idealista y que no tiene una base material, que eso lo critica. Pero es que lo que está describiendo el marxismo con esto, de verdad, es que por esto digo que tiene una esencia liberal este tío también. Es que el marxismo es material, pero lo de esta gente es ideal. Son contradicciones imaginarias con las escalas de opresiones, las pirámides de opresiones, etc. Es que eso no existe. Pero la lucha de clases y las clases sociales, sí, son algo material palpable que se puede comprobar, no es solo una teorización, pues a mí esto me envenena. Y luego, posteriormente, habla de los países neomarxistas, es decir, que siguen siendo, o sea, neo en el sentido de que son una evolución, pero para él siguen siendo marxistas. Y entre ellos mete a Rusia. Rusia es un país marxista. Pero ¿de qué Rusia habla? De la de un videojuego ambientado en los años 30? ¿De qué Rusia está hablando? Es que me parece verdaderamente de locos, de locos, de locos. Y luego, las soluciones que da, mira, hay un apartado que se llama soluciones. Y dices, excelente, y se pone a hablar de una sepia que hay muchos más machos que hembras y para competir la sepia, la sepia macho pequeña se hace pasar por hembra para llegar a la hembra y que el macho que la está vigilando que es más grande no le pille y le deja hacerlo. Dice que hoy en día que hay muchos hombres que la solución que hacen es esta. Y pone ejemplos de gente que va a ligar con las feministas en las marchas contra Trump. Y pone conversaciones que no voy a decir aquí porque me censuran el canal. Y ese es el apartado de las soluciones. El que se llama soluciones habla de eso solo y es como ¿pero qué solución es esa? Eso no es una solución al problema que hay. Y luego después se pone a hablar de otra cosa que esa es como su solución que es despolitizar las cosas. Despolitizar la vida. Que no quiere decir que haya que eliminar la política. Él no dice eso. Pero sí en las relaciones porque él dice que este movimiento lo que hace es como politizar la vida personal. Con lo de todo lo personal político y todo eso. Él critica eso. Pero es que eso tampoco es una solución. Porque si el problema que hay es la alienación de la gente porque esta politización que dice él es alienación de que la gente repite mantras de la moda que hay y los repite todo el rato y eso se va propagando y es como una infección. Es como una epidemia. Una infección es cuando va la persona. Pero es una epidemia. Pero es que eso no es una solución tampoco. Porque precisamente lo que habría que hacer es concienciar a la gente para que tenga la capacidad de análisis de rechazar todo esto. Entonces su solución es contraproducente. Pues obviamente yo eso me parece muy pobre la conclusión. Diréis joder ¿cómo está poniendo al autor y al libro? No lo voy a leer en la vida. Sí, leedlo. O sea, es un libro que a mí me ha gustado mucho leer y da muchos datos y es muy interesante pero es que no da soluciones. Es como la tampa de la diversidad de Bernabé. Es un libro que te puedes leer y que puedes no leerte y que te vas a quedar igual porque no aporta, no aporta nada. Solo señala y describe cosas que son de sentido común pero no va más allá. Pues este libro es igual. O sea, puede servir para que la gente diga anda, mire, hay un problema pero ya está, no va a servir para nada más. Este libro es así también. Cosas que sí me gustan, tengo 10 puntadas un montón. Lo que no me gusta es como que lo tengo más... Por ejemplo, en la introducción del libro habla de la concatenación, eso yo también lo he dicho hace mucho tiempo, de este tipo de luchas parciales, él no lo llama así, de que una va llevando a la otra. En plan de lucha por los derechos tal, el ecologismo, el rollo racial, no sé qué, y al final llega lo trans, es que es como ¡boom! La destrucción del mundo. Bueno, él lo pinta así también, no es que lo esté yo aquí exagerando, no dice la destrucción del mundo, pero bueno, se entiende, ¿no? Se entienden las palabras. Luego, lo de las modas y todo esto, a mí me gusta, de hecho pone ejemplos, yo conocía el de Biden, el de Biden no lo pone, de que antes votaba en contra de los avances de los derechos de los homosexuales y ahora fijaros. entonces es como una moda que ellos se han adaptado, ellos en realidad les da igual, pero siguen la moda porque les permite seguir progresando, ¿no? Entonces eso lo descubre bastante bien. Lo de las cuñas inclusivas, le habla de la cuña homosexual, pero me hace gracia porque es como, y eso sí que pasa, ¿eh? De que en las cosas tiene que haber un mínimo de visibilidad de algo. Entonces, para una cosa que no tendríamos ni por qué hablar de nada de esto, hay que visibilizarlo, es obligatorio. Porque si no lo visibilizas, eres un opresor. La pirámide en sí que diseña él, o que describe él, más que diseñar, de las opresiones está muy bien también. Eso me parece también algo bastante brillante. Sobre el activismo, y bueno, en primer lugar también, antes de esto, me gusta también el tema de cuando hay revistas que dicen que sí, que ha habido avances, pero que no se visibiliza lo suficiente, en plan de que no había, sobre que había un millón de personas LGTBI en no sé qué país, y que decía el titular que no era suficiente. Es como, ¿no es suficiente para qué? Es decir, ni suficiente ni dejar de suficiente, tendrá que haber los que haya, da igual. Si hay uno, si hay dos, si hay tres, si hay medio, ¿qué más da? O sea, que alguno sea lo que uno quiere. Pero no puedes buscar que haya más, es decir, tiene que haber los que haya. ¿Claro? Entonces, eso también lo describe, o sea, también lo desarrolla él y me gusta bastante. También me gusta que habla de que ya el activismo ha sido sustituido y ahora es sinónimo de exhibicionismo. Entonces, la gente siempre está exhibiendo, ¿no? Y sacando músculo, entre comillas, para hacer su militancia. Y eso es algo verdad, eso es verdad. Por ejemplo, Samantha Hudson, que es un esperpento, su labor esperpéntica precisamente va en ese sentido. Y él, en Inglaterra y Estados Unidos, esto está más avanzado y está más profundo que aquí, pero claro, es que es lo que va a pasar dentro de unos años. Claro, lees las cosas que han pasado allí y luego lo he ido buscando. O sea, las cosas que cuenta las he ido buscando y la mayoría son ciertas. Entonces, claro, se te crea un estado de preocupación importante. La exageración como arma también, de que de un problema que es nimio lo convierten en algo gigante y todo esto pone decenas de ejemplos concretos, cita las cosas, o sea, está muy bien. O sea, a este nivel el libro está muy, muy bien. A mí me gustó también en el apartado de la raza, tengo aquí un guioncín, ¿vale? Que es lo que voy mirando de vez en cuando porque son muchas cosas para ir acordándome. El tema de la raza de que ahora es algo político o ideológico, ¿no? Y él pone ejemplos de que hay gente negra que la han, y gente gay, que incluso revistas de allí famosas les han, vamos, hecho un proceso inquisitorial y les han quitado su esencia, han cogido, y, por ejemplo, a un hombre que era homosexual por el hecho de apoyar a Trump y dijeron que no era gay, que le gustaban los hombres y tal, pero que había renunciado a la esencia de ser gay porque eso es algo más grande que solo la orientación sexual y es como, ¿qué es esto? Y luego, una tía que era blanca y que se hacía pasar por negra como líder de los derechos de no sé qué y la pillaron y estuvieron ahí y tal y salieron a defenderla diciendo que daba igual, que su ideología era la correcta, sus posiciones eran las correctas y que si quería ser negra pues que era negra y, sin embargo, a otro tío que era negro y que no defendía, de hecho, a Kauni West también le ponen de, no sé si se dice así, también le ponen ejemplo como de tío que le han hecho como que deje de ser negro para la gente, entonces, es verdaderamente ridículo porque el ser negro o no, no depende de una ideología, es algo material, no depende de un sentimiento, entonces, pues claro, es que es un absurdo y todo ese capítulo que desarrolla pone ejemplos muy concretos que impactan, impactan, o sea, hay algunos que impactan y luego los está buscando y es verdad que pasa, es verdad que pasa, entonces, en ese sentido, bueno, a mí me gustó la crítica que hace a las redes sociales de que lo mismo ha sido más negativas que positivas, en que se ha desdibujado lo que es privado y lo que es público, entonces, la gente, llegado a un momento, no tiene vida privada y además, no tiene derecho al olvido, es decir, todo el mundo se equivoca y hace cosas mal, pero claro, la gente guarda esas cosas y cuando es tu momento de subir en la vida, en lo que sea, ¡pam!, te lo sacan, te hacen una campaña y eso jamás se olvida, te han arruinado la vida para siempre, por no seguir una moda o por haber hecho un chiste que no debías o haber hecho una broma con tus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, esa descripción que hace de la cancelación a través de las redes sociales y de la ruindad de mucha gente en las redes sociales, pues me parece más que acertado también. Y bueno, no me quiero enrollar mucho porque llevo ya, yo creo que casi 20 minutos, yo de verdad que recomiendo la lectura del libro porque da muchos datos y el tío es un conservador, sí, pero eso no significa que no pueda ser interesante lo que dicen y que los datos sean falsos. Entonces, yo recomiendo la lectura y que cada persona pues tenga criterio propio a la hora de analizar las cosas y no se deje llevar por modas o por comentarios de otra gente. Yo creo que eso es importante porque en la sociedad hoy en día eso pasa mucho. Tú haces algo, un grupo de gente que pueden ser cuatro frikis raros, se dedican a insultarte y a intentar dejarte ahí como si fueras una basura y luego hay gente que les sigue, les baila el agua y ni siquiera conocen nada. Es que pongo un ejemplo, el otro día me pasó un chico, un programa de e-books de unos tíos que, bueno, son así como progres y van como de comunistas y dicen, mira, te ponen a caer de un burro. Me puse a mirar el S y había cosas que decían que era que yo era pro-chino cuando yo soy la persona más crítica del mundo con China, que yo defiendo a Donald Trump, decían, cuando yo soy un, vamos, crítico a más no poder con el neoconservadurismo este populista que me repugna y cosas por el estilo que son cosas que habrán visto en internet que algún loco ha dicho de mí, típica cuenta anónima con una foto de un gato y cogen y lo sueltan en un programa. Y luego se quejan porque son los mismos, de que a paro el léser le linchen, de que le hagan bulos, de que no sé qué, es como si vosotros hacéis lo mismo. A mí me parece igual de malo que lo hagan unos que otros, pero es que ellos hacen lo mismo, usan las mismas tácticas. Entonces, es que para mí todos esos, aunque parezcan muy diferentes de ideología y demás, para mí son parte de lo mismo, son parte del sistema, son las mismas tácticas, son iguales. Cambian cosas, sí, cambian cosas, pero no esenciales. Así que yo lo que quiero, porque también me dijeron, no hagas este libro aquí, este es un canal de reseñas, de libros, y ya, pero es que esto es un libro. Hola, esto es un libro. Es un libro que me he leído, entonces, ¿por qué no lo voy a poder reseñar si quiero? Así que bueno, espero que en los comentarios me digáis si queréis que siga haciendo este tipo de reseñas, porque los próximos libros que me voy a leer, la mayoría van a ser de este tipo, porque tengo ahí la lista de libros pendientes y van a ser polémicos, así que si os gusta, decídmelo y lo seguiré haciendo. Un abrazo a todos y la próxima semana más.